Bueno, hacemos un punto acá, nos metemos en un escándalo tremendo. Yo no gano para el punto, ya no, estoy viendo él cantando. Digo, bueno, ahora seguro que Laura Fidalgo sube un punto, pero no. Escándalo dijo que no la mirabas, que no le prestas atención, que te reís, que le faltas el respeto. Y si les parece, compartimos lo que dijo esta tarde en Hay que Ver. A ver. No tengo nada con él y lo felicito por el trabajo que viene haciendo de hace años. Ayer entendí que era periodista, no sabía de verdad. Lo que no se vio en la tele, que lo que quería explicar, cuando llegué a casa, vi el programa y no se vio lo que sucedía en vivo ahí. Y lo que sucedía era que cuando yo le voy a dar la devolución, entiendo lo del festejo, el codo, bien. Entonces ahí cuando veo ese festejo, bajo el micrófono, digo, bueno, espero que termine de festejar. Vuelvo a iniciar para seguir dando la devolución y siguió riéndose con sus amigos que estaban en el costado y no me miraba. Y ya era la segunda vez que yo le quería seguir dándole. Va, siguiendo, no, porque había dicho muy poquito de la devolución. Le seguía, quería seguir explicándole. Pero vos pensás que esa risa... Luis, que no me sigue mirando, que se ríe y demás, digo, bueno, no tiene ganas de escucharme. Luis, que es el asistente de Aníbal Pachano, también lo vieron porque cuando fuimos al corte, vinieron y me dijeron, qué maleducado Lizardo. Pero sentí que se reían de vos, Laura, sentí que se estaba riendo de vos con los amigos. Sí, porque mirá, el festejo, porque al otro jurado, cuando habló Lourdes, más allá de la mitad, de una mitad que tiene un trabajo en la FLEA, él, que está en la previa y que está sustentado ahí porque trabaja y demás, pero no pasó con el resto del jurado. Entonces, cuando yo veo que empiezo a hablar, festeja pero no me mira, me quedo callada. Vuelvo y sigue y si es un maleducado, lo vi que lo hizo Adrede. Te dice maleducado y dice Adrede. Como que quisiste ningunearla, darle vuelta a la cara, no prestarle atención. ¿Qué pasó? No pasó nada de lo que está diciendo. Nunca me reí de ella, nunca le falté el respeto. A mis amigos directamente no los puedo ver estando ahí. Están con barbijo, no les puedo ver ni las caras directamente. No los veía. Sí, en un momento festejé con Lisa y me pasa algo, que me quedo con el codo. Sí, yo te vi eso. Y me quedé un rato con el codo. Entonces, le decía y en ese momento tal vez no le presté atención. Pero después, no le falté el respeto nunca, la miré. Y acá me parece que más allá de la falta de respeto que ella dice, yo encuentro hasta una maldad de parte de ella en ponerme en ese lugar en el que no estoy porque la verdad es que yo no hice nada para ofenderla, ni para lastimarla, ni para hacerla sentir mal, ni mucho menos. Y me parece que está tratando de justificar su lugar dentro del programa con mi trabajo y con mi persona. ¿Se quiere colgar de vos, Laura? No sé si quiere colgar, pero me dicen que soy soberbio, no sé, arrogante, maleducado. No me conoce como para decir ciertas cosas. A ver, si se sintió mal porque no la miré, le pido disculpas, pero no fue algo a propósito ni con intención. Y obviamente tampoco lo tenía pensado hacer. Porque anoche le querías contestar y bueno, justo se terminaba el programa y te frenaron, pero le ibas a contestar anoche. Es que le iba a decir exactamente esto, a mí me podés decir que canto mal, que bailo mal, que no tengo pisada, que no tengo actitud, pero ahora meterte con mi educación porque estoy imitando por otro lado, me parece que es una falta de respeto de parte de ella. Y basta de creer que la falta de respeto viene siempre por parte de los jóvenes. Hay muchos adultos en la televisión, mayores, que dan el ejemplo y de eso se aprende también y son muy mal educados. Y lo que hace ella conmigo también es una falta de respeto. No me deja hablar, habla por encima mío, se mete con mi carrera, se mete con cómo soy, se mete con cómo soy como persona. Entonces me parece que la gente con trayectoria tiene que tener también un poco de ubicación y tiene que tener respeto con los que estamos empezando porque les guste o no, somos los que quedan después, somos los que vienen. Ahora, la pregunta que yo te haría es, ¿vos creés que ella quizá malinterpretó un gesto tuyo o lo tomó a personas? Ella lo tenía ya todo armado. Ah, vos decís que se fue con el guión armado. La pregunta viene del año pasado con la faraona que se quedó enojada. Bueno, pero ahí sí le faltaba el respeto, Liz. No le faltó el respeto. No ahora. El año pasado yo, perdón, digo, pero siento que sí. Se puede ser tan rencoroso, tan memorizado. Yo te explico cómo fue. Porque te sumaste a la faraona, por ahí te sumaste a un trecho. Igual que no sé si la gente recuerda de lo que estamos hablando, hablamos de un cruce que tuvo Laura con un influencer muy importante que es Martín Sirio, vos te pusiste del lado de él y Pampito dice que te subiste a... No, yo no me subí, a ver, lo que pasó, lo puedo interpretar como falta de respeto o no, el tema del enemigo es un tema de Martín Sirio que a mí, la verdad, no me compete, es un tema de... Pero vos la chicañaste con preguntarle y vos llenaste atros. Pará, ella lo chicañó a Martín diciéndole, ojalá algún día llenes teatro. A un amigo mío, que más allá de ser amigo, es humorista, trabaja y hace ya tres años viene llenando solo el teatro. No hay entradas para verlo Martín Sirio y lo llena solo con su humor. Entonces ella le dijo, ojalá llenes teatros. Y después empezó a hablar de su obra. Entonces yo le pregunto a ella, ¿vos llenaste atros también? Y ahí se enojó por la pregunta. Bueno, pero ahí le... No, le estoy... Te odió para toda la vida con eso. Si ella como artista y con tanta trayectoria va a poner, va a decir que acá sos o no sos y llenás o no llenás teatro, le pregunto a ella. Le digo, ¿vos llenaste atros? Y se enojó, pero fue una pregunta. O sea, anoche te estaba esperando. Vos sentiste que te estaba esperando, Laura. Es que si no, no hay respuesta a lo que pasó. Sí, lo de anoche fue una venganza. A ver, eso está claro. Vos anoche no hiciste nada. Cuando estás mal predispuesto con alguien, todo lo que hace lo tomás a mal. Yo ahí me puedo poner en su lugar. Si ya te tengo encasillado en un lugar que para mí es injusto, que es el pendex maleducado, si yo ya te puse ahí, todo lo que hagas desde ahí, yo lo voy a tomar a mal. No le hice nada, no le dije nada. Entonces, desde ese lado creo que para mí no estaba guionado. Es que ella te tiene ahí centrado. No, 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 es una venganza. Es verdad que hay una especie de segregación de parte de ciertos adultos mayores. Laura no es adulta mayor, no importa cuántos, pero digo, es adulta, es una persona adulta, hace a los jóvenes. Lo bueno es que desde ahora lo va a odiar más a él que a vos. No, no debería, porque estamos tratando de desterrar la edad como motivo de cualquier cosa. O sea que no importa, no tiene que ver con esto que acaba de decir Lizardo, que a mí me impacta además por el hecho de que si tiene algo Lizardo, es su excesivo respeto. Realmente me llama mucho la atención por lo ultra respetuoso que Lizardo dice. Aparte es cero agrandado. Cero agrandado, Lizardo. Finales, metódico, cero creídos. Venía al bar, Marina. Ay, que yo en el bar le pongo más uno, más uno, más uno. Bueno, pero por ahí no transmite eso. Bueno, por eso digo, a veces... Por eso digo. Lizardo, a poco, es un santo. No, pero por ahí, ahí, en eso, por ahí, coincido contigo, le cebaron, le comieron la cabeza al Fidalgo, ¿no? Bueno, dale, dale. Sí, viste que dijo el asistente de Aníbal. Claro, viste que ahí laburan de picaceso. Oye, el asistente de Aníbal, qué chuma, por favor. Pero sí, es un picaceso ahí, dale, dale. Cuando viene Lizardo, dale, dale, dale. ¿Viste lo que te dijo? ¿Viste lo que te dijo? Nada. Dijo que te tiraste un pedo, ¿verdad? Te ve a vos y ahí te sacude. Pero vos generás un poquito de eso. No, cero, nunca. Yo no registré eso y voy a decir algo. Ella fue a la previa el día que debutaba el bar. Yo la recibí muy bien, educadamente, profesionalmente, bienvenida. Y para mí, en ese momento, en que estoy cara a cara con él, si no pasa nada, el tema está terminado. Tema terminado, entonces. Ponemos el punto ahí. La abuela. Eso ahí.